Mare Mare Pumpeñe, Mare Mare Pumpeñe, Mare Mare Pumpeñe, Mare Mare Pumpeñe, Mare Mare Pumpeñe. Un saludo especial y afectuoso para mis papás, Chachay y Pichiqueche de mi pueblo, de parte de su Peñicona. Los invito a celebrar este nuevo Cuachipanto diferente a todos los que hemos celebrado por esta pandemia que estamos pasando. Que se cuiden, que queden en sus casas, tengan un especial cuidado con los Chachay, los papás y los Pichiqueche. Un saludo especial a la gente que está peleando en primera línea por vencer esta pandemia. Les reitero a mi pueblo que se cuiden, permanezcan en sus casas y tengamos un bonito y diferente Cuachipanto.